¡Bienvenidos al Consejo de Puerto Rico! 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 ¡Bienvenidos a Puerto Rico! ¡Bienvenidos al Consejo de 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 Puerto Rico! en café pero siempre en la tele y el alcohol con alcohol en exceso si tu te porrén y que yo me da Fuerza la boya, bonita ¿Dónde está mi gente de Mokin Cuentorro? Si fue el rabo Alejandro por la primera vez aquí en el Choli y es un honor tener la adulta aquí que comience el fucking party Nice guys, let's go RUN RUN Tu chicas tu hijo Tu chicas tu hijo Si tu chicas tu hijo Si tu chicas conmigo Madre no hay que ver Yo te siento por ti Una hoja de hippie Para la neta Yo a la tele Quítate el cinturón Yeah Baby, sale No te vas a arrepentir Tu te imaginas Tu con una voz Yo con la gana Con fa y me rosa Brindemos porque hay un amor Para la envidia se lea mal amada Que rifa te va ¿Jesté? No escucho me a las minas Oh Dame de mí prendica 's Yeah Pa que no me bueno Oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo dice? No quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Está cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Tengo un teléfono y hará como el tecido dio Que se muera mi flor Difícil me la puso Acabo de ver que yo Tu cartera se quedó A propósito Oye Siempre pon una excusa pa' duérmelo a ver Siempre que he peleado como me lo quieras Con solo un beso se me olvidó Todo lo que yo me hizo Aquella noche Te volviste Llorando lejos me hiciste Que tú no quieres hacerme daño Dicho el amor en el barco Y tu mirarás Y como toque aquí me sale Si no importa el daño que ha causado Te quiero aportar y eso es malo Mano, 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 pero malo Te quiero aportar y eso es malo Mano, mano, pero malo Está cerca de ti, pa' mí eso es malo Tu mirarás Y tu mirarás Conmigo yo, conmigo yo Yo, yo, yo Mi guitarra Me encanta cuando te mi guitarra No es tu forma de ser mi guitarra Yo he estado manteniendo en la playa Vicky, y me da imponente ¡Puerto Rico! Cuando... El chico a mi me gusta El chico a mi me gusta El chico a mi me gusta El chico a mi mente El chico a mi me gusta ¡Uh! ¡De broma que fluya! Que esta en la verdad Que ese entorno en comprense en el etar Si esto le toma más alegrada No entiendes Don't be quite a yate con mi mosa Baby con esa bikini te va canto Ya no quita Me cuento pa' de su boquita Usas la llanta en playa, bikini, medalla y ponerte No quita, no quito pa' de su boquita No quito sola, no quito ni mi mente ¿Cómo te quedo en esos jeans? Sin meterle aquí Tú combinas con Swift Y se pone un motín Porque nunca fría Si tú eras una Va a meterle esto en la noche así Con mi altura ya le he visto la vi Estaba segura que fuera a comer Estaba sediento De estar aquí con ustedes en Puerto Rico ¡Qué belleza está ahí! Además, neta, queremos decirles Que en México amamos a Raúl Igual que acá Y para nosotros es un orgullo Estar aquí contigo esta noche, Raúl Oye Así que dinos tú ¿Qué quieres que cantemos? Oye, había una canción que decía No había hombre sin ti Yo no sé ¿Se los hablas o no? Pues a ver si sí Todo tuyo Se ven increíbles, Puerto Rico Pero qué lindo se ven todas estas luces Llega 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 Todas las alegras que ciegas de mí, la noche aparece sin ti Te hallaba en la playa, te lloro en el silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, ya solas no me hablan de ti Sentada en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque me extraña un pequeño noviembre Cuando soñamos juntos, el querendo siempre me duele Este frío noviembre, cuando la sombras caen a morir por siempre Noviembre sin ti, sin ti que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, sin ti que la lluvia me dice llorando que todo acabó Y yo quiero palabras por siempre Y yo quiero decirte que quiero volver Tu nombre vestido en mi piel Yo te madruda y te sigo esperando otra vez Se las da de San Juan, dice Porque te quiero Me duele este frío noviembre Cuando las sombras caen, el morir por siempre No vienes sin ti, sentirme la lluvia Si llorando que todo acabó No vienes sin ti, sentirme la lluvia Que brilla la noche en mi corazón No traer, no traer ¿Cómo lo dice fuerte, amigo? ¡Bien fuerte! No vienes sin ti No vienes sin ti, sentirme la lluvia Que brilla la noche en mi corazón No vienes sin ti, sentirme la lluvia No vienes sin ti, sentirme la lluvia No traer ¿Por qué? Dices, porque la vida es not Joy andere's no sentimentos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Pa' aprovecharte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Sé por quién te desvenso Y te desesperas No quisiera ser tu llanto Y sé que viene de mis sentimientos Yo quisiera ser Sé por quién Tu despertar es ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Que se escuche ese gringo bien fuerte Si alguna vez Te quedas con ganas Solo me amas a pedir Y la curiosidad Me mata y no cuento Ya te quiero temer Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Qué diferente cuando nos comemos Tú te imaginas chica tú y yo Tiene la sienta atrás su mano en la ve Y sus pantalones me murió Y si es la cara que pones cuando te vienes No hay nadie como tú Qué fácil no me puede salvar Qué fácil me puedo salvar Yo estoy lo que te he tirado Amando No te lo demás No te lo ganas No te lo ganas Y que en otra cosa Me importa volverte Yo vio amarte También dántelo Que la curiosidad te mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Se lo saben Que bueno que te veo de nuevo y lleno Chequene primero por lejos los momentos Y me olvido de ti Una foto de mi Dime quien se olvida El polvo de tu vida Yo no te leí Mi calma fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí Yo te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi calma fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí Yo te escogí Yo te escogí No es como uno No es como tres Pero ninguna me va a ser como él Tú eres el típico Tú nadie te fascina contigo Quédate el weekend entero Cuando hablamos y fumamos primero Manos en el cielo Y tú y yo en el suelo Quédate el weekend entero Cuando hablamos y fumamos primero Manos en el cielo Y tu party en el suelo Yo no te leí Yo no te leí Mi calma fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi calma fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Si es que yo te primero Comernos ¡Los comernos! ¡Yo no me olvides de ti! Tú tampoco de mí ay dime quién se olvida el polvo de su vida la curanza de ella y me hagan 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 y me hagan, y me hagan 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 ¡Ok! ¡Está rico! Y si mañana, mami contigo iniciara otra vez Otra vez A mi baby, yo Se la hago con vos En diferentes conceptos en la noche Por eso conmigo Soy el que da A mi baby, yo Se la hago con vos Si no hubiera En diferentes conceptos en la noche Por eso soy Suciala Soy el que da A mi baby, yo No me da A mi baby, yo No me da A mi baby, yo No me da Es que el día que era Es solo contigo Si ese te eres tu madre Y yo te busco Caparte conmigo Antes que te levantes 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 Paquilla y alcohol Baby, fonte el baby, yo Y aguanta un media luna Mata hasta que se desmaga Que le pase a tu mamá Que le quede a tu fuma y mamá Que le quede lo que se hiciera Yo sé que te puedo Amando a mi mamá Te veo Que ya la estoy comiendo No lo quiero Pa' calentarle la tratada Que el ritmo vale a ti Que leo Que leo Y como mujer La cama Es que yo Dimaerte Solo quiero Adte Hasta por la mañana Que te tengo Para Si Que ella Que ella Para que no me brinques Si me no perdones Antes que yo te diga Tú no perdes No te me quites Y como tiene que ser Y como repitear mientras íbamos a nacer Complaciendo al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Yo te conozco, no veo tu cara Aunque compartas conmigo puedes hacer nada Seré tuyo por esta noche Te superas antes que eres solo a chance Si tú no, en qué posición es Que tienes nada más que me quieres Seré tuyo por esta noche Te descararás, baby, porque yo no quiero No te enojo, no te enojo Quédate conmigo y le estoy llanto Te enojo, no te enojo Porque yo no me quiero comerte Porque yo no me quiero comerte Te enojo, me dio que yo Que no te enojo, ni le estoy llanto Oye, para las manos, cita de Puerto Rico ¿Cómo dicen? Contigo tengo fantasía de tela Esposa de Correa sabe lo que hay Y me voy a poner con el cus, va con el teal Y en la cama tu no llega a decir Bruto, bruto, tengo años Se cruza el mundo con mi papel No te pones toda mi corazón Me dices en ti, mueve mi brazo a mí Tú todo bailando por mi, mami Y lo siempre miento Cuando nos besamos se ve Si para ahora disfrutamos del momento Bruto, 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 bruto Bruto, 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 bruto Te enojo, no te enojo, no te enojo Quédate conmigo y le estoy llanto Como tú mi imuna, tú que lo amaste Te enojo, no te enojo Te enojo, no te enojo Te enojo ¡Bravo! Te enojo, yo me entiendo de tu Bebe Apreciando toda tu Bebe Te enojo, me entiendo de tu Bebe Me digan yo, ty, mueve mi brazo Lo hicieron para mí No sufiste igual, lo rindo es mi nombre Baby yo soy el que está correcto Te enojo, cómo te enojo Y con tu manito tengo menos El destino no cambió Te lo planeé Y dime cuando va a volver a ver Si tienes algo más nada bueno Alejate el sexo No me quiero amarte No me voy a ser celeste y te viene Quédate conmigo y Leticia Quédate conmigo y Leticia Quédate conmigo y Leticia Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo y Leticia Quédate conmigo y Leticia Quédate conmigo y Leticia Quédate conmigo y Leticia Si te que no vamos al país Contigo voy a estar ahí ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Solita! 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 que me va a durar letting siempre Pero no me va a durar No me va a durar Como no hay que fugir en la vida de la gente Por eso no me va a durar Pero no me va a durar Lo ha de durar Lo ha de durar Yo lo he Lo he de dar Lo ha de durar Como no hay, lo he de dar Vamos a durar No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apensépteo! 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 ¡Que me parece que te digo! ¡Viva a ti y conmigo! ¡Susura tan leído! ¡Apensas acá en paz! ¡Tú me dices y no pago! ¡Que me soñó para ti! ¡Viva todo tu vida! 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 pero tú mismo y 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